La pasión por los videojuegos no tiene fronteras, a pesar del difícil y caro acceso a internet, los jóvenes cubanos no se resisten a los llamados eSports, los juegos electrónicos cuya afición está en franco crecimiento en la isla. La agrupación de deportes electrónicos de Cuba, aunque sin reconocimiento oficial, funciona como ente coordinador del desarrollo de estos juegos. Lleva a cabo un apasionante torneo de Liga FIFA, sin premios en metálicos. Aquí las recompensas son camisetas de importantes selecciones y clubes de fútbol, una réplica de la Copa del Mundo y medallas de oro, plata y bronce. Hay calidad para demostrar que podemos estar al nivel de los extranjeros, de los competidores extranjeros, y demostrar que nosotros somos tan buenos como ellos. Durante la disputa del torneo de FIFA intervienen 128 jugadores en rondas de eliminación directa, y el público también interviene como si estuviera en un estadio. Grita, aplaude, murmulla y silba en cada jugada. Así es la gran afición deportiva cubana en cualquier disciplina. Bueno, yo creo que si tenemos grandes deportistas, ¿por qué no podemos tener grandes deportistas en esto de los videojuegos? Me parece una experiencia bien interesante y le veo un futuro enorme. La Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba se empeña por ampliar su radio de acción, organizar ligas nacionales y algún día participar en un torneo mundial. Con información de la Oficina Navana Cuba, Noticias Xinhua.